Así es, muchas gracias. Me acompaña el economista Martín Barahona y es muy importante conocer el movimiento que tendrán las remesas familiares para este año 2020. Bueno, el año pasado, 2019, llegamos o superamos un tanto los 5 mil millones de dólares. Este año 2020 y los años subsiguientes, a pesar de todas las cuestiones que hay para retener la inmigración, pues obviamente siempre hay mucha gente que logra llegar allá a Estados Unidos o a otros países, hablemos también de países como España, de donde vienen remesas. Entonces, al final lo que tenemos es un crecimiento vegetativo, puede ser que este año lleguen a los 5 mil 300, hasta 5 mil 400 millones de dólares, lo cual representa una gran cantidad de entrada de divisas. Irónicamente, las personas que no encuentran oportunidades y que emigran y que después trabajan allá en el extranjero, que son marginados de la economía de Honduras, después se convierten en los salvadores de la economía, puesto que esa gran cantidad de remesas fortalece las reservas internacionales y eso a su vez le permite al gobierno presentar, de alguna manera, mejores resultados en lo que se llama la balanza de pagos. Toda esta cantidad también de compatriotas que han sido retornados al país, aún con ellos de regreso al país, esta cantidad de remesas sigue en ascenso. ¿A qué se debe todo este movimiento? Bueno, al aumento de la migración. ¿Y la migración de dónde viene? Bueno, de la situación en la cual la población siente que no hay oportunidades, no hay fuentes de trabajo, no hay seguridad, se siente decepcionada de sus líderes, tanto de los que están en el gobierno como de los que supuestamente son de la oposición. Toda una serie de condiciones psicológicas y muy concretas que hacen que la gente tome la decisión, podríamos decir, desesperada de irse. Y entonces, cuando hay más migración, es de esperar que las remesas en algún momento aumenten. Como ya lo dije, independientemente de que sí hay medidas anti-migrantes en Estados Unidos muy duras, hay diferentes, podríamos llamarle muros físicos y muros no físicos, virtuales, que hacen que, por ejemplo, en Guatemala o en México se detengan a los, en este caso, a los migrantes hondureños. Y por eso, el año pasado, hubo una cifra de récord de deportados de aproximadamente 110 mil personas, lo cual, pues, nunca se había tenido en Honduras. La mayor parte vienen deportados desde México. Es decir, México, el gobierno mexicano se está prestando con el gobierno de los Estados Unidos a detener a los migrantes e impedir que lleguen a la frontera entre México y Estados Unidos. Muchas gracias al economista Martín Barahona, con el crecimiento económico en relación a las remesas familiares para este año 2020. Con este informe en cámaras de Johnny Duarte, les informó Nirvana Velásquez.